Jornada mucho más tranquila en el IBEX 35 tras las pérdidas de las últimas sesiones que han confirmado el abandono de los 10.000 puntos. Los expertos indican que estas caídas han dejado una ventana bajista en el selectivo español que ahora podría situarse por debajo de su primer soporte que tiene en las 9.700 unidades. Las declaraciones de los banqueros centrales a ambos lados del Atlántico, enfriando las expectativas del mercado de bajadas de tipos para este año, los datos macro decepcionantes en distintas zonas del mundo, como China, o el temor a que la crisis del Mar Rojo pueda ir a más, han ejercido y están ejerciendo presión bajista sobre las bolsas. En el plano empresarial, Grifols sigue atravesando un momento muy complicado después de que Gotham City Research publicara la semana pasada un demoledor informe sobre la compañía que la ha hundido en bolsa. Este jueves, según publica Reuters, el Banco Central Europeo ha pedido a varios bancos datos sobre su exposición a la farmacéutica. Asimismo, y también en el ámbito empresarial, desde Google han advertido a los empleados que habrá más recortes de empleo este año a medida que la compañía continúa desplazando las inversiones hacia áreas como la inteligencia artificial, uno de los temas estrella este año en el Foro de Davos.